Como expertos en negocios inmobiliarios te presentamos esta excelente oportunidad de inversión en Cali. Este hermoso apartamento se encuentra ubicado en el Ingenio 1, en un segundo piso sin ascensor, en una zona de alta valorización con todas las comodidades que puedes desear y una excelente ubicación. El inmueble cuenta con un área construida de 120 metros cuadrados, distribuidos en tres amplias habitaciones con closet y baño cada una, además lo que te garantiza privacidad y comodidad en todo momento. También podrás disfrutar de un garaje exclusivo para tu vehículo, brindándote la seguridad y tranquilidad que necesitas. Cuenta con una hermosa y funcional cocina integral, pasando por una cómoda sala de usos múltiples hasta una habitación de servicio con baño, donde podrás acomodar a tu personal de aseo si lo deseas. Además podrás trabajar o estudiar en la tranquilidad de tu propio hogar gracias a su estudio. En cuanto a sus características externas, el apartamento tiene un acceso pavimentado, además podrás disfrutar de la cercanía a parques y zonas verdes, ideales para hacer ejercicio o compartir en familia. Y si necesitas transporte público, no tendrás problema, ya que cuenta con paraderos cercanos y una portería que brinda vigilancia las 24 horas del día. No dejes pasar esta oportunidad única de adquirir un inmueble en una de las ciudades con mayor crecimiento económico en Colombia. Contáctanos, no esperes más. Esta es tu oportunidad de tener el hogar de tus sueños en Cali. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.